Música No Imagínese usted Viste como anoche se acostó luego Si me acosté temprano y yo vi que usted se quedó ahí esperando No vino Estaba cansada No ha venido desde ayer Y no anoche y me quedé con usted acostado Me llegaron a 8 o 9 de la noche Y usted despelándose Y mira ahora que me levanté tampoco la quise despertar Por el problema de que usted Usted rendí bien No ha venido todavía No hace una vez que me las ha hecho No Pasó un día que casi 3 días Que no venía Que apuntes tú decir Que había hallado un patrón Que viejo que no sé que Solo historias, historias de las que se sacan de donde De verdad eso le decía Y hoy con cual va a venir A ver qué historia me va a traer porque La cuestión es que no No dice nada Nada no No, él agarra camino Por lo menos ayer se fue Yo pensé que estaba trabajando O sea que él le dijo que trabajaría No, por lo menos ya vengo Ya vengo Ahí está que yo no sabía si estaba trabajando No sabía si había ido Cuando alguna de sus tías o su mamá Pero mira, me está hasta ahorita Siguiente libro El peor porque uno aquí Es preocupado, no ha venido a la cárcel No ha dicho nada Y ahora sí Y ahora sí Es como va a estudiar noche Porque hoy me lo hacemos temprano Pensaba que podía venir Yo pensaba que iba a bañar Tal vez Mi gran inconsciente que es mi tío Pero ya va a ver Es verdad que lo vaya conociendo usted como mujer Sí, yo no tenía ese concepto de él Pero ya ve, a veces las experiencias engañan Él siempre ya hace que Que sí mi amor, que nada que todos vamos a tener Sí, porque así me comentaba a mí Así me decía a mí Así me decía a mí Así me decía a mí No te preocupes mi amor Que poco a poco vamos a ir haciendo las cositas Pero en el estilo que él ya no toma y hace nada Ay Dios Porque si quedas ni ganas No hace nada ¡Bien! 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 ¿De dónde andabas? ¿De dónde andabas? ¿De dónde andabas? ¿De dónde andabas? ¿Qué talleres es ese que nos trae? ¿Ven? Aquí viene, ¿no? Si no lo estoy viendo ¡Qué bonito! Imagínense Abre Noemí viene ¡Bien! Yo me fui a dormir Ver que ayer no se asoma aquí a la casa No le da vergüenza Dice que puede encontrar a mi sobrina Sí Ella desde ayer vino aquí Sí Ella venía a pasear No, ella venía a pedirle esposada Pero como yo le dije que usted no estaba Pues yo me atrevía a dar esposada Porque hace que esa casa es mía también Sí Pues sí Pero qué mal ejemplo, ¿verdad? Que su sobrina estaba aquí Hoy se lo está conociendo de verdad ¿Cómo es usted? Sí, porque yo no le conocí de ese lado Supuestamente usted Ay, ponía en alto una de mí Que yo nunca iba a dejar sola La iba a dejar sola No, 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 no No, no, no Es la diferencia ¿Qué? Que ya está, ¿me está pasando dos mil sores en la noche? No, 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 no No, pero ya que vino mi sobrina Es una compañía para ella No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oye, ¿crees que soy tonta? ¿Crees que soy tonta? No sé que otra camisa llevaba puesta No, no No, no Entonces, qué es que ¿De dónde puede cambiar eso entonces? Sí Mire, yo este Yo iba a botar ropa Dlarca de otra camisa Entonces yo iba a 타abajo A este trabajo No, me dijo que de una pierna Dijo que ال other De una pierna Pero si ganaba Entonces Y entonces Vaya mano v argentino uele Para irse aquí Mire, que A trabajar Para ir a allí ¿No crees que es mal ejemplo? Que tu sobrino esté viendo como me tiene aquí Vaya pero usted Por lo menos le hubiera dicho que para donde iba No que sólo ya vengo Que la mía pareció Me voy a entrar ahorita Vengo pero no se hace nada Que agradezca que hay una buena mujer Que lo aguante imagínese yo Ella me hubiera ido por otro lado No lo hubiera esperado imagínese que no es primera vez Que la deja yo Pero mejor vayas al IPC Vamos a salir Ponga la mejor ropa Y yo también Vamos a salir Osea puede que no viene a dormir acá Se va todo un día Viernes Y quiere que nos alistemos Allá ha pintado usted Ya me imaginas a ver con que maestra y billetes Ya ha ido a estar y le he pagado para que Me venga a invitar a mis gizanos Ay no ¿Vamos a la mejor ropa que pierde? Si No Porque ya después va a ser la sorpresa para él Si mira no para él Si Imagínese él como Si hombre Yo ni duermo Si 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 Yo no estoy en contra de eso Lo que nos da Lo que yo veo que no está bien Es que usted solo sabe sin decirle para donde va Solo le dice ya tengo Yo le dije ya voy a venir Pero yo voy con el tío que busca trabajo porque Quiera algo para que llegue a la casa Y quiero los 5 pesos por lo cual Yo le dije que trabajo Voy a ir ganando un billetes Y entonces No Dice que encontré un muchacho vendiendo Y es de la locarilla Y yo Y yo Encontré la primera vez El rogar No le dije yo Que llevo hasta 5 pesos para Voy a ir ganando un billetes Y yo voy a ir buscando otra Segunda vez Y yo al rogar Ahora la tercera Lo voy a encontrar ahí Y entonces Se me pone a mi Que allá Que no se que Que con esto Ya me imagino Y yo Entonces vine yo ¿Como es? Pero no tiene 100 nombres El honor que en la cara Cualquiera lo puede ahorrar Viene Y me sigue pensando Y me entró a mi O a la bolsa De los 10 De los 10 De repente De los 10 Y como los 10 Se los compre Y gané Aquí está ¿Que gano? El de la locarilla Vean Vean Pero Pero O sea Son los números Ganadores Se los ganadores Si Ya con eso Con 5 pesos Miren Y lo que Supuestamente Y estas seguro Que estos números Aquí Están correctos No Eso es Son los números Pero se los aprendió Aquí dice que Esos 27.99 101 Esos son Esos son los ganadores Esos son los ganadores Porque yo los llegué Ya Ah Porque Se le crees Vaya ahí Se le crees Por eso Ya hoy De aquí Para allá Vamos a ser mejor Ya más felices Ya es el peor Que esta usted Mira tío Fíjense que Por eso Verdad Este De 5 De 5 Entonces Te veo Lo voy a reaccionar Te veo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar A lo último Para detrás Ahí está bien Muy difícil Me equivoqué Me equivoqué El cuarto Vamos a ir para allá Vaya está bueno Entonces Voy a irle para allá Entonces Quisiera que ella tiene piso Ay eso no le preguntabas ahorita Tío bueno Tío bueno Bueno ya tiene usted el piso No No A las 3 Ya dijo Yo por la radio Lo escuché O sea que yo iba a ir a la tienda Para el tío a comprar Y entonces allí Luego llegué Y entonces Lo escuché en una radio Entonces vas a cambiarlo Usted a cambiarlo Quiere ir Sí pero ya en dinero Ya para que No diga No Yo pensaba tan bien Ahí está Allí está Me dio Me está cambiando Voy a cambiar Ya está Las cosas que no puedo leer Ya casi ¿Qué pasa? Ya tiene dinero Dice que espérame tantito Ya voy a traerlo Ya regreso No lo voy a dejar vestir No Ya voy a regresar Por hacer lo que yo quiero Porque hoy sí Dijo Tengo Como ayudarle Ah Hola Carmenito ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Ay muy feliz La verdad Por ahí Bien amigos A chorrear Pues la verdad Fíjese que iba directo Para donde usted Fíjese Ay es que la verdad Mire yo Qué suerte La mía también va Sí porque Decínalo Este La verdad Yo quería decirle algo Carmelo Yo quiero algo serio La verdad con usted Yo también Va entonces Cuénteme usted Serio Serio Es raro Cuénteme usted Lo que usted Ah no pues Es que quiero algo serio Con usted Una relación Seria Yo quiero acompañarme Ya Entonces usted bendita va Que quiere acompañarme conmigo Ah pues sí A ti estoy también Vaya Pero así Como usted es lo último Vaya Yo ya Como Mire usted ahorita Se gana la lotería Hasta la ropa Me traje ya Ah está bien Entonces Una de las cositas Me traje va Porque como Lo más necesario ahorita Porque me imagina Ya llegué a la cita Se me van a dar Comprando las cositas Que yo quiera Porque No le gusta un solo así Verdad Pero se pueden comprar Dijo Pero ¿sabes qué? Ajá Porque hasta Noemi Puede llegar como A pedirle algo No sé cómo Usted le puede llegar Por allí Porque hay que buscarle Un poquito de estrategia a ella Para que no vaya a echar Ella de velo O vaya a ver malicia Mire Al final Yo creo que la Noemi Lo va a tener que aceptar Como amiga Como amiga Y si no le gusta Pues Puede ir saliendo de la casa Pues sí Pero vaya Pero como ella Así lo vamos a ir Pero no lo vamos a ir A arrebatar el toro Y así ¿Y para qué vamos a andar Contra el toro de ojos, Carmelo? Ajá Vamos a ir Como quien dice Como escondiendo No hombre ¿Para qué escondernos? Para que no vaya a ver De que mañana hay problema Porque vaya En verdad Ahí está la casa Dijo está ella Pero Allí vamos a ir viendo Es porque yo ahorita Voy para abajo Voy a sacar el dinero Dijo Ya va a sacar el dinero Ajá Pero ahí puede Como amiga Puede ir allí Vaya allí Miren Ahorita Para mientras usted llega Yo puedo ir Ahí Porque usted ahorita Va a ir ahí abajo Va a sacar el dinero Entonces para mientras usted llega Yo puedo estar ahorita ahí Con el nombre de mí Como amiga No sé Ahorita puedo decirle Que necesito que me desposara Y ya después Vamos a ir ahí ¿En serio las cosas? Ajá Oye ¿Eso no le gusta? Pues bueno entonces Pues sí Imagínese tanto que ha estado renegando todo este tiempo Entonces Ajá Si no le gusta la cosa hoy Que vaya para afuera Ajá Para afuera Poco a poco Ajá No es así Pero así podemos usar la estrategia Ante nosotros Porque allí solo nosotros vamos a saber ¿Verdad? Como vamos a afuera Que no vengen solo Así Pues sí Ahorita yo voy a llegar Y este Usted va a aclararle ahí las cosas Ajá Yo ahí voy a vivir Ajá Que ahorita pongamos Que va a decirle a usted Si le da posada Porque es lo mismo Pero usted tiene que arreglar bien las cosas Ajá Y a dejarle claro Que yo allí voy a estar Ajá Pues yo le voy a decir a ella Yo le di a ella Que usted ahí va a estar un tiempo Y entonces Y que sabemos Que en ese tiempo sale volando A verlo Pues sí Y me quedo yo también Y con nosotros allí Vamos a acompañar Ajá Y si a ella no le parece eso Que nos vea un mate O malicia Y entonces Si no le parece Pues entonces Ya lo estamos nosotros allí Ajá Eso me parece Sí Porque es la única Es el principio Que uno puede hacer así ¿Verdad? Porque de un solo No le da más diez A pegarle un golpe así No sé Pero poco a poco Ella va a entrar A ella le va a entrar malísimo Para mí fuera bueno A pegarse lo hizo Pero no Es que le va a andar doliendo Ojo por ojo No Sí Pero Unos tiguitas allí en la casa Y después Bueno pues Le voy a aceptar así como que Unos tiguitas pero y después Para que Andarle escondiendo No No Si dijo No hay que esconderle Porque después Esta mujer Ya lo va a descubrir Y ya me lo descubra Dijo Y antes que lo descubra Pues bueno Unos tiguitas allí No hay que ir Yo me voy Pero de Noemi Se va por allá Ay carmelito Pero tenga cuidado Por el camino No Tenga cuidadito Hay que tener uno Sí Porque acuérdense que ahorita Me imagino que lo van a andar en la mira Los que ya se dieron cuenta Sí Porque es peligroso eso del minero Sí Ajá Porque En verdad van a saber Que es lo que voy a traer Y entonces van a decir Carmelo anda sacando O van a ahorita a traerlo Sí Así que váyase con cuidado Y luego Cuando venga Yo allí voy a estar En la casa De nosotros Ahí voy a estar Ahí voy a estar En nuestra casa Esperando Ajá Y espérenme Que yo ya voy a estar Ajá Pero Se va con cuidado Carmelo Ajá Cuidese Ay ya se va carmelito Ya va a traerlo Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola Muchacha hermosa pues Por qué ando Están solitas pues Por aquí Pues fíjese que No ando muy sola Por ahí va mi esposo ahorita Y yo voy para nuestra casa Si Puedes saber pues Quien es ese esposo pues Mi esposo O sea El más millonario de acá De Cuilapa O sea Carmelo No O sea que carmelito Ahora eh El más Platurito de aquí De Cuilapa Pues claro Y usted que no decía Que también andaba No Pues no Pues yo tengo también mi pichita Pero bueno Allí va Para que no se le compara a mi carmelito Hay un billetillo Pero bueno Yo nada más lo hacía Porque se le daba Con lo que era chicado Pues no Ya decía yo Es que nada se le va a comparar a mi carmelito Pues si Es que uno no cae No se le va a comparar a mi carmelito Pues yo Bueno Pues niños Bueno Siempre Las muchachas se ven así Como villacruz En realidad Pues Visita Pero ya veo Que ese hombre Ay sabe Déjame meter Voy a irme para mi casa Porque ya carmelito Ya va a venir Oh pues Está bien Entonces pues Mídese pues